Me llamo Lizeth Rocha, tengo 23 años y estoy aquí por floja. La Lizeth se levanta a dos y media, media hora antes de que el niño se vaya al colegio. Yo quedo embarazada a los 16 años. Hay que estar pendiente de ella más que del niño. Lo único que piensa es en el estadio. Deja todo de lado con tal de estar en el fútbol. Para mí la U es todo prácticamente real. El horario de entrada era a las 5. Entonces no podía echar a perder mi año de trabajo acá. O sea, tiene que ser a las 5. ¡Bocale, bueno, parecíquita de más hábito! ¡Permiso, chiquillo! ¡Disculpe, disculpe! ¡Oiga, oiga, la mentería, la mentería! Esa va con yapa. No, no tenéis que echarle yapa. No tenéis que echarle yapa porque la yapa yo te la puedo y que te la descuente a ti. Tenéis que pesar todas las bolsas de nuevo. No, mira, este tiene menos. Tampoco podéis cagar a la gente. Ahí nomás la primera tarea. Disciplina. Ahora voy a pasar esta camiseta a don Arturo para que él disponga de ella si tú no cumples. Con lo que Arturo te dice, esta camiseta la vas a perder. A la una, a la dos y a las tres. ¡Vamos, Lister! ¡Vamos, viendo! Tranquilita y bien, no se apure, pero bien. ¿Va a pasar su instrumento de trabajo? Venga para acá. No, 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 no. No, no me lo pongo ni cagando. ¿Qué institucional de acá eso? Ahí usted está trabajando, se lo colocan. Esa es actitud. ¿Tu actitud cuando va al estadio cómo es? Normal, ¿no? ¿Cómo es normal? Entonces para que ella, al estar con el equipo... ¿Entonces no te gusta la U? No, sí. Porque la U, la gente de la U se identifica por ser sacrificada, vamos a la cresta, nos costó 25 años salir campeón de nuevo, llegamos a los partidos, los ganamos a último minuto, pero eso se llama de corazón. Mira, no te creo que seas hincha de la U. Porque ser hincha de la U es otra cosa, compadre. Es otra cosa. Se lo coloco y no. No, me lo siento. Hasta luego. No creo que se lo ponga. ¿Seguro? ¿Seguro?